Y en este negocio hemos tenido muchos, muchos éxitos. Un ejemplo es la viruela. Desde finales de los 70 no tenemos viruela, mediados casi no tenemos viruela. Otro ejemplo es la poliomielitis. Tenemos muy pocos casos actualmente en el mundo y confiamos en que en pocos años vamos a erradicar esta enfermedad del mundo. Otro ejemplo es el sarampión o la rubiola, donde vamos ganando la batalla.